Nosotros ya vimos algo que en inglés sirve para decir la palabra hay, ¿sí? Hay de existencia, ¿no? Hay de existencia cuando existe algo. Entonces vimos cómo se decía hay en singular y en plural. ¿Cómo se dice hay para una cosa? A ver, ¿quién me ayudas a participar, por favor? Deris. Deris, muy bien. ¿Y hay para varias cosas? Terar. Terar, bueno. Resulta que cuando hablamos en singular... Alá, en bar. Como todo, ya caíste en cuenta, ¿no? Bueno. Como estamos hablando en singular y hoy hay una bulla en la casa, lo siento, que es mejor dicho. Anyway, estamos en diciembre, lo siento. En singular vamos a usar, como es una sola cosa, siempre en singular vamos a usar el artículo indefinido a o an, que es para decir uno. Siempre que hablamos en singular, entonces decimos acá a o an, ¿sí? Entonces, así sea la oración positiva, negativa o interrogativa, ¿sí? Entonces, si hay un tomate, por ejemplo, entonces, deris a tomato, ¿sí? La letra A. Oración positiva, ¿sí? Oración negativa. Entonces, el is es el verbo to be. ¿Cómo niego el verbo to be? ¿Cómo vuelvo al verbo to be negativo? Simplemente... Colocándole el not. Simplemente colocándole el not, exacto. Entonces, deris not, que nosotros sabemos que eso se puede unir y se vuelve, ¿cómo? Isen. Como sigo hablando de una cosa, pues sigo diciendo la letra A. O sea, no hay un tomate. Uno. A. Uno. ¿Sí? La A o an, que usamos para decir uno, ¿vale? Lo mismo va a ocurrir en interrogativa. Sigo usando la letra A porque sigo hablando de una sola cosa. Lo único es que como es pregunta, cuando voy a hacer pregunta, ¿qué es lo que pasa con el verbo to be? Pasa de primero. Pasa de primero. Pero como sigo preguntando por una cosa, sigo diciendo la letra A. ¿Hay un tomate? ¿Hay un tomate? ¿Is there a tomato? Entonces, sigo usando la letra A de uno. Pero fíjense, chicos, que el is pasó de primero porque es una qué? Es una pregunta. Ahora, eso es en formas singulares. Entonces, en formas singulares siempre voy a usar esto. Así la oración sea positiva, negativa o interrogativa. Siempre digo A, A, A o an. Uno, uno, uno. Es singular. Es uno. ¿Hasta ahí están claros, chicos? O alguna pregunta. Ahora, en formas plurales no puedo usar esa A o an porque yo no voy a hablar de una cosa. Voy a hablar de varias. Entonces, vamos a usar son para oraciones positivas. Pero tomate y lo tiene que ir en forma plural. Entonces, vuelvo el sustantivo en forma plural. Agregándole en este caso S porque tomate y lo terminan O. ¿Sí? Recuerden que, chicos, las reglas con las que yo vuelvo un sustantivo singular a plural son las mismas de los verbos en la tercera persona del presente simple. ¿Sí? Recuerden que a los verbos yo les agrego en la tercera persona S, E, S o I, S. Eso mismo se le va a aplicar acá a los sustantivos para volverlos plurales. Son las mismas reglas, solo que aquí se aplican a sustantivos, a cosas, a objetos. Y como es una oración positiva, ustedes tienen dos opciones. Pueden decir la cantidad o pueden usar el cuantificador son. Ahora, en una oración negativa, pues niego el verbo to be, are, poniéndole la negación not. Y, chicos, acá tengo que usar ENI. ENI, que es un cuantificador para oraciones negativas plurales. No le busquen una traducción a ese ENI. Realmente no la tiene. Solo hay que ponerlo. Es gramática. ¿Sí? Entonces aquí dice, no hay tomates. Si se fijan, a la larga, ese ENI ni siquiera lo traduzco. Yo traduzco es esto. No hay tomates. Ya. No hay tomates, pero aren't any tomatoes. Ahora, en forma interrogativa, ¿qué es lo que pasa en forma interrogativa? ¿Cómo hago preguntas con esto? ¿Quién es el que me estaría ayudando a participar? El AR pasa de primero. El AR pasa de primero porque es pregunta. Y tengo que seguir usando ENI también en preguntas. Entonces, fíjense que cuando ustedes van a referirse a cosas plurales, deben usar ENI en oraciones negativas y ENI en oraciones interrogativas. No le busquen traducción a esto, por favor. Simplemente hay que ponerlo. Hay tomates. Entonces, fíjense que el AR pasó de primero porque es una, ¿qué? Es una pregunta. Bueno, ¿hasta aquí vamos bien o tienen alguna pregunta? Oiga, parece que no hubiera ahí nadie más. No, profesor. Bueno. Anyway. Entonces, basándonos en esa explicación, volvamos al taller, al workbook que les dejé acá para que hicieran, de tarea, ¿no? Que no hicieron. ¿Cómo quedó entonces ahora sí este punto correctamente? A ver. A ver. Entonces, ¿cómo quedó la 2? ¿Cuántos estudiantes hay en tu clase? Es una pregunta. Es una pregunta. En las preguntas, ¿cómo van el AI? AI positivo para una cosa. O sea que hay que colocar el AR al principio. Es una pregunta. ¿Hay negativo? Hay interrogativo. Eso es para una cosa, ¿no? Para una cosa. Para varias. Ver AR positivo. Ver AR en negativo. Arder pregunta. Entonces, ¿qué queda ahí en ese espacio? ¿Cómo queda eso correctamente? ¿Qué tiene el how many? ¿Y eso hay qué? Eso es una W question, Ramiro. ¿Qué significa cuántos? Es para preguntar cantidades. Pero es una pregunta. Recuerden que cuando las preguntas son cerradas, son de este tipo. Usted solo responde sí o no. ¿Cómo vuelvo una pregunta cerrada abierta? Para no decir solo sí o no. ¿Cómo vuelvo una pregunta cerrada abierta? Hey, guys. ¿Cómo vuelvo una pregunta cerrada abierta? Eso lo hemos visto. Chicos. Esto me desespera. O sea, hay un resto de gente en la sala y nadie participa. Solo Ramiro, no lo puedo creer. Si están al menos acá poniendo cuidado a la clase o están por allá, ¿qué están haciendo o qué? Si no están acá, háganme el favor y les sale. ¿Quién me responde qué se pone acá, chicos, para volver una pregunta cerrada en abierta? ¿Qué debo usar? Una WH question. Una WH question. Entonces, la WH question se pondría acá, por delante de la pregunta, ¿sí? Se pone por delante de la pregunta. Y una WH question es, una de las WH question es, how many. How many es una WH question que pregunta cantidad, ¿sí? Pregunta cantidad. Entonces, how many significa cuántos, para preguntar cantidad. Entonces, esa WH many, que es la WH question, se pone al inicio de la pregunta. O sea, acá. Por eso queda, how many al inicio, Ramiro. ¿Sí? Porque ya la pregunta se vuelve abierta. Entonces, ¿cómo queda esto? Acá bien, la segunda. Bueno, yo sé que en el chat hay varios escribiendo, pero es que yo no puedo estar leyendo el chat todo ahora. Quiero escucharlos. A ver, ¿qué dicen acá? ¿Cuántos estudiantes están en tu clase? Ok. Es pregunta. Entonces, ahí queda, are there. Porque es pregunta. La tercera. ¿Qué va? There is. ¿Qué? There is. ¿Qué there is? Recuerde que lo podemos pegar, unir. Y se vuelve cómodo. There is. ¿Cómo? There is. Entonces, there is. ¿La hace el igual? Sí. Ah. Sí, señora. A very good. Good. Very good. Beach. A very good beach. Near. Near. Our. 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 Hotel. Bueno, profesor. Near. Near. Our. Recuerden que es el adjetivo concesivo nuestro, ¿no? Our. Our. Muy bien. La número cuatro. Number four. Are there any chips restaurants near her? Ok. Muy bien. Bueno, ponemos a arder porque estaba preguntando por varias cosas, ¿no? En este caso, por los restaurantes, ¿cierto? Chip es un adjetivo que significa barato. Y porque está el any. Eso. Miren, ¿por qué está el any? Porque también es una, ¿qué? Recuerden que vamos a usar. Que es plural. Total. Exacto. Miren, tengan en cuenta, chicos, que vamos a usar siempre son en oraciones, ¿qué? Positivas. Logales. Sí. Pero es que, espérate. Porque es que ya vimos los incontables. Y con los incontables también se usa eso. Recuerden, ¿no? Any se usa en negación y en pregunta. Pero esto, ¿para quién aplica? Para los sustantivos contables plurales. Y también aplica para los sustantivos incontables. ¿Sí? Profe, la segunda no tiene any. La segunda, ah, no. Porque no es una pregunta cerrada. Es una pregunta abierta. Ah, ya, profe. Por esa razón. ¿Sabes cómo quedaría con any si dijera? Are there any students in your class? ¿Sí? Sin darle y cuesta. Comenzando. Con are there. ¿Sí? Entonces, recuerden que son positivas. Any, negativas e interrogativas. Pero eso aplica para los contables plurales. Y también para los qué? También para los incontables. También. Bueno, number five. ¿Cómo queda la quinta? There is a university in Brickton. Is there. Is there. Ah, pregunta, mira. Es una pregunta. Is there. Is there, perdón. Yo lo tengo aquí, is there. Lo leí mal. Exacto. Ok. Gracias. 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 Ok, muy bueno. ¿Cómo queda la número 6? I'm sorry, but they are. Ojo, pero eso no se dice, eso no se dice they, eso se dice there, 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 porque si usted dice they, eso es ellos, ¿no? Sí, there are, there, there, es negativa, ¿cierto? Sí, señor. ¿Por qué está en any, no? There aren't any shops open at this time. Very good. Number seven. Guys, number seven. Esto era una tarea, eso era para que ya lo hubieran tenido hecho, a ver. There are 50 states in the USA. 50, 50, 60 sería 60. Yo dije 50. Ah, perdón, te entendí, 60. 50, muy bien. There are, very good. And the last one, la última. There are, are there any, no? No, porque acá hay un punto, y el punto ya es una oración aparte, ¿cierto? Sí, no había visto el punto, me fijé en el, en la interrogación del final. Bueno, están de acuerdo. There aren't any milk. Los demás compañeros están de acuerdo con, con there aren't, o qué opinan? En la siete, profe. En la última. Ah, en la última. Están de acuerdo que va, él dice que de aren't. ¿Están de acuerdo que es de aren't? No, porque son los incontables. De aren't. La leche. Muy bien, porque estamos hablando de qué? De la leche. Y es un sustantivo incontable. Y con los incontables no puedo usar de aren't. Ah, there is. Entonces, ¿queda? There isn't. There isn't any milk. Sorry. Punto. Ahí ya empieza la pregunta. What about lemon in your tea? ¿Sí? There isn't any milk. Sorry. No hay leche, lo siento. There isn't any milk. Chicos, a ver. Dios mío. ¿Qué hicieron este fin de semana? ¡Por Dios! A ver. Recuerden que estos sustantivos. Estos que yo puedo poner en forma singular y plural, ¿cómo se llaman estos sustantivos? Los que puedo poner en singular y en plural agregándole S, E, S y S, o incluso los irregulares. Los irregulares no se les puede agregar estas, estas letricas de S, E, S y S, porque son irregulares. Tienen su propia forma. Por ejemplo, en singular digo person, en plural digo people. ¿Sí? Pero son sustantivos contables plurales, porque se pueden poner en singular y en plural. Hombre, hombres. Mujer, woman, mujeres, women. Child, niño o niña. Children, niños o niñas. También traduce hijos. Entonces, ese tipo de sustantivos irregulares también son contables. Solo que no se les agregan esas reglas porque tienen su propia forma. Pero en inglés hay otros sustantivos que no se llaman contables, que se llaman incontables. Entonces, esos son los uncountable nouns. Y esos uncountable nouns no se pueden poner en plural. No se les puede agregar esto de la S, E, S o Y, S. Los incontables no aplican esas reglas. No se pueden poner en forma plural. Y los incontables tampoco me puedo referir a ellos con el artículo indefinido A o AN, porque no me puedo referir a ellos como una unidad. Por ser incontables, entonces, digamos que solo tienen una columna. Son una única forma de mencionarlos. ¿Qué dijimos que estaban entonces dentro de los incontables como para dividirlos por grupos? Líquidos, granos pequeños, las carnes, los derivados de la leche. Todo ese tipo de alimentos se consideran sustantivos incontables. Dentro de los líquidos podemos encontrar el agua, el aceite, el jugo, granos pequeños, el arroz, los fríjoles, el azúcar, la sal. Dentro de los derivados de la leche, el queso, mantequilla. También tenemos acá el pan, que lo consideramos un sustantivo incontable. Bread, las carnes, meat, que es una palabra que significa carne, que involucra todas las carnes. Si ya tú quieres ser más específico con una carne en especial, pues dicen la carne de cerdo, la carne de res, la carne de pollo. Todos estos sustantivos que están acá son incontables. Entonces, por ser incontables, no me puedo referir a ellos con la letra A, con ninguno de esos. Puedo decir A. No, no se puede. Y tampoco a ninguno de esos le puedo poner la letra S para volverlo plural, ¿sí? Por ser sustantivos incontables. Entonces, hay dos maneras de decir A en inglés, que son there is y there are. El A más apropiado para los incontables es este, el de los singulares. Entonces, voy a decir A para los incontables usando there is, ¿sí? Que en forma contraída se dice there's. En negativo, entonces, there isn't, que no hay, ¿sí? Y en pregunta is there. Ahora, como son incontables, no puedo decir la letra A. Entonces, ¿qué voy a usar con los incontables? Los cuantificadores de los contables plurales son para positiva, N para negativas y N para interrogativas. Y pongo acá cualquiera incontable. Cualquiera. Cualquiera de esos que están ahí en ese cajón. Pongamos acá salt. Salt. ¿Sí? Entonces digo, hay sal. Positivo. Hay sal. Hay sal. There's some salt. No hay sal. There isn't any salt. Is there any salt? Entonces, fíjense que uso los mismos cuantificadores. Son para positivas, N para negativas y N para interrogativas con los sustantivos incontables. ¿Alguna pregunta? Bueno. ¿Por qué hoy no están participando? ¿Por qué están tan callados? A ver. Profe, como el chocolate, como el chocolate. Espeso, espeso. No, porque es que no participan. Entonces, no sé si están entendiendo, no sé si están ahí o no. O sea, porque aquí en mi casa, en mi cuadra, cada casa tiene una música diferente. ¿Qué te gusta? Mmm. Ok. Comprendido. Profe, ya estamos en modo diciembre ya, profe. Sí, acá en mi casa hay una olla, pero porque están haciendo oficio, están lavando toda la casa. Entonces, un ruido impresionante y me tocó decirles que esperaran que yo diera la clase para que siguieran haciendo oficio. Bueno. Entonces, chicos. Sigamos, entonces, revisando la página del taller. Bueno. Entonces, miremos ahora acá el punto 4. En el punto 4, entonces, hay una información acá de... Acá dice que es un sitio de acampar que se llama Las Molinas, ¿sí? Entonces, van a mirar esa tablita y van a completar las preguntas si van con is o si van con are, ¿sí? Acá. Y respondan las respuestas de dónde la van a sacar, si sí o si no, si sí hay o si no hay, pues mirando esta información, ¿sí? Recuerden que cuando preguntamos, ese tipo de preguntas cerradas, por ejemplo, ¿Hay un tomate en la nevera? ¿Hay un tomate en la nevera? Sí, sí te preguntan. Bueno, tú abres la nevera y tú sí es un tomate. Entonces, tú respondes, yes, there is. Pero si tú abres la nevera y no es tomate, tú dices, no, there isn't. Es en el caso de que estén preguntando por uno, una unidad. Are there... ¿Hay tomates? Any tomatoes? In the fridge? Entonces, si sí hay tomates, tú respondes, yes, there are. Y si no, no, there aren't. Entonces, van a mirar cómo completan esas preguntas al inicio, si con is o con are, y cómo las responden mirando pues acá la información de lo que hay y de lo que no hay. Ok, a ver, hagamos este ejercicio. Por favor. ¿Están ahí? Listo, profe, listo, listo, listo. Bueno. ¡Gracias! 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 Bueno, chicos, ¿cómo quedó entonces la pregunta dos? que pongo ahí ar o is yo coloqué ar sí ay 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 bueno muy bien y la respuesta yes derar ay no ya ha sido mi idea ¿no? sí sí no entonces no me asuste yes derar no yo digo acá en la casa que está llegando todo el mundo ok acá la tres is yo creo que is una sola cosa y bueno y según acá la información de ese hotel o de ese sitio la respuesta ¿cuál sería? no te dicen no hay playa no porque dice solamente que hay una piscina ok están preguntando específicamente por playa sí no dice playa en ningún lado la cuatro ar seguro que ar están de acuerdo que ar porque está preguntando por cuántas cosas por una tiene la por una exacto yo no vi la baila oye tienes que analizar más eso ¿no? a ver ¿qué es playground? es como un patio ¿sí? entonces ahí lo que está preguntando es por por el patio para los niños de pronto te confundiste porque ¿sabes acá en la S me parece o qué? sí yo miré la S una vez y le coloqué ar ojo no tampoco eso no es plural acá eso no significa esa apóstrofo ese no es para volver plural acá esto esto es de posesivo de posesivo patio de niños de posesivo acuérdense cuando vimos el posesivo ok ¿sí hay o no hay? es de is la pregunta número 5 ¿va con is o va con ar? esa sí va con ar excelente very good ¿y la respuesta? no de are ve y no se dice chicos no se dice de perdón eso no es de esto es está lloviendo ay Dios mío de de no de y la respuesta no de are hey bueno muy bien chicos ¿alguna pregunta está ahí? o o no no hay preguntas ¿any questions? bueno entonces continuamos al punto 5 por favor acá en la misma hoja los que tienen ahí la carpeta espero que estén haciendo eso en la carpeta ¿no? miren miren acá este punto 5 y acá lo que deben hacer chicos es elegir choose choose es elegir ¿qué van a elegir? hay dos opciones divididas acá por un slash entonces van a elegir cuál de esas dos opciones chicos es la correcta recuerden 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 que vamos a usar son en oraciones positivas y any en oraciones negativas e interrogativas esto aplica ¿para quién? para sustantivos plurales y para sustantivos incontables tengan en cuenta ese uso del son y el any ¿no? recuerden que there's vamos a usarlo para decir hay para sustantivos singulares y sustantivos incontables ok bueno fijamos ahí las opciones correctas por favor gracias Gracias. 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 Bueno, chicos, terminamos de hacer aquí este ejercicio. Ya listo, profe. Bueno, entonces, la primera. ¿Son o Eni? Son. Ah, bueno, la primera, perdón, la número uno estaba hecha. Sí, 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 acá estaba hecha, ya estaba elegida Eni, porque es una pregunta por sustantivo contable plural, que es biscuits, que es galletas. Ahora, acá, en la parte B. No, there isn't, o no, there aren't. Aren't. Muy bien. Ahora, acá. ¿Son o Eni? Son. 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 Ok. Bueno, aquí voy a decir, voy a hacerles una explicación aquí de algo. Es lo siguiente, chicos. Son, yo les he dicho que lo vamos a usar con oraciones positivas, ¿cierto? ¿Cierto que les he dicho que son es para positivas? Bueno, son tiene una excepción. Esa excepción es que lo puedo usar en preguntas también. Pero solo cuando ofrezco algo, uno ofrece algo usando esta expresión. Bueno, would you like, do you want, sí, ese tipo de expresiones son de ofrecimiento. Ese tipo de expresiones de ofrecimiento, cuando tú ofreces algo, tú usas son en pregunta, es una excepción. ¿Sí? O, cuando solicitas algo. Cuando pides algo. Una forma no pedir algo es, ¿sí? ¿Sí? En este tipo de preguntas donde ofrezco o solicito, se tiene que usar son en preguntas. Es una excepción de son. ¿Sí? vale bueno sigamos entonces acá en la 2 que escogieron is war es porque estamos hablando de un sustantivo incontable que es el queso solo que es de aquí habla de un queso específico que sería aquí suis que es ok suizo que no de risa no de raren porque estamos hablando del sustantivo incontable que eso solo que suizo but we've got son o any porque es una oración que positiva solo que este ya que este queso ya no es suizo este es inglés no english cheese bueno muy bien o good can i have lo que les dije acá de la excepción del son que en aijá son son english is please about 200 grams please number three that pizza looks lovely is war is porque carne es un sustantivo que incontable no la respuesta no there is another aren't there isn't very good oh good i don't need me and you see can i have can i have estoy solicitando son o any son son ahí aplica la excepción del son en pregunta listo para que tengan en cuenta esa excepción del son bueno chicos ahí ese es el punto cinco como le fue ahí a todos a ver alguien tiene alguna alguna duda de ese punto o no profe eh cuál es la excepción del son es que ah bueno yo yo les dije que son lo vamos a usar en oraciones positivas cierto pero hay una ocasión en la que usamos son en preguntas y es cuando yo ofrezco cuando yo ofrezco algo te gustaría would you like o quieres do you want ese tipo de preguntas donde yo ofrezco algo yo uso son por ejemplo would you like some water do you want some biscuits por ejemplo sí y ah bueno y también no solo cuando ofrezco cuando solicito entonces la pregunta de solicitar en inglés es can i have can i have some can i have some meal sí can i have some pizza can i have some water can i have some son cuando ofrezco y son cuando solicito es el único momento en el que uso son en preguntas vale bueno seguimos acá con el punto seis chicos punto seis en el punto seis lo que van a hacer acá van a elegir chicos en estas ocho oraciones van a escribir pues en cada línea de estas si va son o si va any eso es lo que hay que hacer ahí recuerden entonces que vamos a usar son en oraciones positivas ya saben la excepción son en y en oraciones negativas pero en y también en oraciones interrogativas y eso aplica para los sustantivos contables pero tienen que ser plurales no los contables se llaman contables porque los puedo poner en singular y en plural yo aplico esto del son y en y en contables plurales para varias cosas y también lo aplico en sustantivos incontables bueno hagamos este ejercicio que pondrían en esa rayita son o en agregamos las todas las ocho y ya las revisamos y y y y y y y y y ¡Gracias! Dios mio, acá está cayendo un aguacero Bueno, tengo que dejar la clase hasta acá ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! Pero haya hasta las doce ¡Ay, Dios mío! Tengo una cita con la cama ¿Cómo es? Tengo una cita con la cama Profe, me está llamando, lo siento Ah, bueno, sí Desde la cama puedes escuchar la clase Me imagino que así deben estar todos Por eso es que ni hablas Andormir Ya terminaron Ya, Profe No, Profe No, Profe Gracias. 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 Muy bien. Positiva. Para sustantivo, contable, plural, letters. Número tres. Son. Para sustantivo, incontable. Para un incontable, porque recuerden que son lo uso. Para contables, plurales, y para incontables. Sold, en este caso. Y aquí mismo. But there isn't any. 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 Very good. But there isn't any paper. 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 Es pimienta. We haven't got any. Any. Este es un sustantivo que es contable, plural. Number five. Son. Muy bien. porque en la excepción de son en la excepción de son que usan preguntas cuando voy a ofrecer o solicitar algo en este caso el sustantivo es incontable no arder en mi night cuchillos night are there any night on the table ahorita vamos a ver esto ahorita vamos a ver esto los las preposiciones las preposiciones del lugar para decir dónde están ubicados los objetos estas son las preposiciones adentro si están encima si vamos a ver esas preposiciones una persona muy joven en muy bien porque es una oración negativa y en este caso estamos hablando del sustantivo incontable pan ahora pregunta would you like some some very good biscuits with your cheese te gustaría algunas galletas con tu queso es una pregunta si te estás ofreciendo algo number 8 i'm sorry we haven't got any 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 hot food food es una palabra que significa comida y es una palabra incontable but with God with God positivo some some sandwiches en este caso estamos hablando de sustantivos contables plurales son sandwiches ahí estamos hablando de sustantivos contables plurales ok guys very good muy bien voy a mandarles acá entonces para que hagamos este último punto de escucha de audio creo que yo se los envié ese día para que hicieran este taller al grupo del whatsapp van a mirar por favor el grupo les voy a mandar acá un audio para que hagamos este último punto y escuchan y encierran lo que van a escuchar si van a escuchar de ver si van a escuchar de ar pues encierran ver ar en la primera ya está hecha es un ejemplo van a hacer el resto se las voy a poner ese audio en whatsapp por favor para que entonces ya los vamos a ver unis unis 6 unis 6 unis 3 unis unis Ok, está cargando ahí en el grupo. Ok, está cargando ahí en el grupo. Gracias. 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 ¿Qué escucho en la dos? There's o there are? Yo escuché des. Ah, perdón, there are. Eso te iba a decir ya. There are. There's. Muy bien. La tercera. There's. There's. Muy bien. Number four. There's. There's. Very good. Number five. There's. Number five. There are. There are. There are. There are. There are. There are. Number seven. There's. There's. The last one. There's. 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 Exacto. Muy bien. Este es un ejercicio de escucha, ¿no? para que tuvieran ahí una práctica de listening del there's que recuerden que el there's es la unión del there is y que significa hay para sustantivos singulares o sea uno solo sustantivo singular y para sustantivos incontables ese es el hay de los singulares y los sustantivos incontables el there's y el there are es el hay de los sustantivos pero los contables listos chicos alguna duda alguna pregunta alguna inquietud no profe no bueno miremos entonces acá lo que les dije que les iba a decir las preposiciones que es importante que las sepan porque nos sirven para decir nuestra oración más completa si vamos primero acá recordemos que los sustantivos incontables la forma de decir hay es usando there is el de los singulares si there is en el negativo y en pregunta list pasa de primero is there ahora como no me puedo referir a ellos como una unidad diciendo a o an entonces uso los cuantificadores de los sustantivos contables plurales que son son any y en y pongo cualquier sustantivo incontable líquido grano pequeño carne derivados de la leche cualquiera arroz por ejemplo rice rice entonces si se fijan acá chicos cuando armo mi oración con sustantivos incontables es una combinación de los contables porque uso el hay de los singulares mire uso el hay de los singulares uso el hay de los singulares y uso los cuantificadores de los plurales reales y pues aquí que pongo pues el sustantivo incontable si ahora una oración podría decir metámonos ya como más a la cocina para mirar tema vocabulario de comida si entonces yo podría decir there's a tomato hay un tomate una oración positiva hay un tomate bueno pero quiero ser más específica donde está ese tomate ah bueno hay un tomate adentro de la nevera o hay un tomate encima de la mesa o hay un tomate debajo de la silla bueno la preposición es la que me va a indicar el lugar donde está ese objeto aparte voy a nombrar el sustantivo donde se encuentra la nevera la alacena el plato la silla en microondas anyway entonces vamos a ver ese vocabulario para que esa oración quede más completa si nos metemos a la cocina chicos que objetos encontramos en una cocina a ver empecemos por una mesa no table que más que me ayuda a ver que más encuentra uno en una cocina de objetos silla silla bien chair 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 que más cuchillo un pocillo cup muy bien que más cuchillo knife un cuchillo muy bien que más usted está escribiendo en el tablero no, no, no estoy escribiendo estoy escuchando plato plato ¿cómo? plato un plato bueno, sí bueno, vamos a poner vamos a escribir plato ok ok ¿qué más encontramos en una a ver ¿qué hay en una cocina? a ver una olla una olla bueno, sí pero a ver ¿cómo se dice estufa? eso Kevin muy bien una estufa stove también estufa también se puede decir cooker a ver ¿quién más por acá en el chat da más? nevera muy bien bueno, entonces ustedes pueden decir también hay dos formas de decir nevera en inglés una es refrigerator refrigerator o una más común fridge refrigerator o fridge otro artículo otro objeto que encuentre en la cocina puede ser por ejemplo el congelador entonces freezer congelador el freezer el microondas microwave bien hay esas alacenas que están arriba donde ponemos los platos o la comida esa alacena en inglés se dice cat board cat board alacena ¿sí? bueno por decir algunos objetos que encuentro en la cocina ahora ¿ya los tienen ahí? ¿los escribieron? o lo que sea refrigerator refrigerator fresh dessert microwave cat board dish knife chair table téngannos ahí vale vamos ahora a mirar cómo se dicen las preposiciones tengan en cuenta ahí ese vocabulario porque ahorita cuando armemos las oraciones las vamos a armar usando este vocabulario ¿listo? entonces miremos algunas preposiciones del lugar preposiciones of place y ya dejo de llevar chicos si el objeto en que usted va a hacer referencia se encuentra con respeto a este objeto por ejemplo a ver esperen a ver yo invento algo digamos que el objeto es este círculo ¿dónde está ese círculo con respecto al cuadro? sobre entonces chicos eso en inglés se dice om esta preposición del lugar donde algo está encima esto así así encima sobre this bottle of water is on the book this bottle of water is on on sobre encima my computer is on the table for example on the deck ¿sí? on entonces es encima vocabulario de comida empecemos a involucrar vocabulario de comida banano ¿cómo se dice banano? banana entonces como digo a ver ya voy a empezar a preguntar aquí a ver risa como digo hay un banano sobre la mesa risa rojas ya las formas ya saben que en inglés hay que usar todo contraído ¿no? there's there's a porque es una cosa exacto a banana on sobre la mesa table on the table la mesa on the table exacto y así entonces van a usar ese on para todo lo que está encima lo pueden usar obviamente también con cosas plurales ¿no? están encima pues dicen there are volvemos banana plural agregándole la s there are some bananas on the table ¿sí? there are some bananas on the table en ese caso ya hay varias bananas encima de la mesa ¿listo chicos? on encima sobre otra preposición si ya mi objeto no está encima sino que lo voy a ubicar acá ¿dónde está mi objeto? debajo en inglés debajo chicos ojo escuchen la pronunciación under and 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 se escribe con u pero se pronuncia con a under under manzana ¿cómo se dice manzana en inglés? apple ¿cómo digo hay una manzana debajo de la silla? a ver Julián Álvarez hay hay una manzana debajo de la silla there is apple under the chair bueno ojo apple ¿con qué comienza? con vocal entonces como digo una manzana an apple eso entonces ahora sí díganmela bien there is an apple recuerde que there is se puede decir como there is exactly an apple under the chair under the chair silla chair es como si esa y esa y se volviera una i cuando lo voy a pronunciar chair chair una i under the chair there is an apple under the chair muy bien Julián excelente ahora dígame esa misma oración en plural por favor there is are plural no en plural ya no dice there is porque eso es singular no es la unión del there con el is federal exactly some apples al apple solo le agrego la s ¿cierto? sí señora under the chair ojo chair con una e chair chair no shade chair e solo e chair under the chair very good excellent bueno entonces ya llevamos dos preposiciones on encima encima y under debajo muy bien siguiente preposición donde yo pueda encontrar un objeto podría ser acá cuando el objeto está aquí ¿qué digo? ¿qué está donde? al lado de muy bien y eso en inglés se dice nestu nestu entonces tenemos acá ya un vocabulario de comida banano entonces vamos a poner la primera en inglés banano banana apple manzana ahora como digo a ver por acá la idiosoria hay un emparedado al lado de la manzana emparedado se dice en inglés sandwich ojo zen zen como con una e digo esto sandwich hay un emparedado al lado de la manzana ¿cómo sería esa oración? la idiosoria bueno señorita jaraba bueno el que la quiera decir there is a sandwich next to table there porque no decimos there is there there's a sandwich no zen next to table next to the apple al lado de la manzana ah que no escuché la oración en español profe ok there's there's a sandwich next to the apple very good lady la habías escrito en el chat ok ahora dígame eso en plural por favor there are some there are some sandwich oh plural vuelva a sandwich plural sandwich no se agrega el s entonces sandwiches 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 next to the apple very good entonces tenemos acá ya otra preposición que es next to cuando algo está al lado de si al lado de muy bien si mi objeto no estuviera acá sino a ver digamos que ese objeto está vamos a ponerlo acá ahí estaría donde ese objeto dentro adentro muy bien adentro en inglés se dice chicos in in es adentro 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 ahí podríamos decir por ejemplo vamos a decir huevo egg egg huevo huevo entonces como digo hay un huevo adentro de la nevera there is there there an egg in into refrigerator no es necesario decir into solo in es adentro ¿sí? entonces there an egg porque comienza a convocar entonces digo am ¿cierto? in there you can say refrigerator or fresh whatever you want in my case I use fresh to say nevera in english there's an egg in the fresh hay un huevo adentro de la nevera ahora como digo eso en plural there are some an eggs no porque an ah there's there are some eggs there are some eggs in the fried ok preposición de las cosas adentro in ahora digamos que eso no está adentro digamos que eso está aquí entonces a ver digamos que eso está acá estaría ¿dónde? al frente ¿no? muy bien al frente en inglés se dice in front of in front of porque cuando hablamos pegamos aquí la de con la o top top in front of in front of al frente cuando algo está al frente por ejemplo in my case there's a computer in front of me there's a computer in front of me ¿sí? cosas que están al frente entonces como digo hay una nevera al frente de la mesa a ver there there's a friday there's there there friday friday in front of table the table there's a friday in front of the table in front of the table there's a fridge in front of the table ok ahora en plural there are some plates in front of the table muy bien entonces ahí tenemos esta nueva preposición del lugar in front of que significa al frente al frente de muy bien ahora si el objeto estuviera acá vamos a mirar acá en acá como digo que está entonces ese objeto con respecto a estos dos objetos en medio de que es más usual decir entre entre esto yes y cuando algo está en la mitad digo entre entonces eso en inglés se dice between 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 cuando van a usar esta preposición del lugar between deben decir los dos objetos entre los que están entre por ejemplo there's a banana hay un banano between the apple and the sandwich donde está el banana entre está en la mitad entre la manzana y el sándwich hay que hay que nombrar los que los dos objetos entre los que están y decir and there's a banana between the apple and the sandwich o sea que el banana está entre la manzana y el sándwich está ahí entre la banana entre la manzana y el sándwich ok entonces between entre preposición para decir cuando algo está en la mitad en medio between nueva preposición between entre ok ahora supongamos que ese objeto está ahora acá vamos a mirar ahora ese objeto va a estar vamos a poner ese objeto ese objeto en qué posición se encuentra detrás detrás en inglés chicos se dice behind 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 es la forma de decir cuando algo está detrás behind la pronunciación be behind ok vamos a decir que hay un tomate entonces tomate es tomato tomato tomate hay un tomate detrás del huevo si si el tomate está detrás del huevo entonces como digo es en inglés como es la oración profe hay un tomate detrás del huevo there's a tomato 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 behind the egg very good entonces tenemos aquí esta nueva preposición behind que significa detrás de lo tenemos acá behind there a tomato behind there o sea que donde está el tomate está detrás del huevo si there's a tomato behind there ok chicos aquí tienen algunas preposiciones del lugar que podemos usar para complementar nuestra oración y no solo decir hay un hay un banana bueno sí pero dónde en qué parte hay un banana adentro de la nevera entonces there's a banana in the fresh vamos a decir nuestras oraciones más completas no solo decimos qué hay sino dónde está ok chicos alguna pregunta any question no no